El Ministerio de Educación presenta Crónica Pasajes de nuestra historia Es el año 2000 y el 20 de enero más de 5.000 campesinos de Aillus y Cantones de las provincias cercanas a La Paz Paralizaron momentáneamente la ciudad pidiendo al gobierno que responda a sus demandas La protesta fue reforzada por una marcha de trabajadores sindicalizados y comerciantes minoristas de los mercados Pero días después las movilizaciones continuaron Tanto del norte como del sur de la ciudad de Santa Cruz Los campesinos salieron en sendas marchas denominadas por la vida, tierra y territorio Que llegaron al centro de Santa Cruz Donde fueron recibidos por grupos de obreros Con los cuales protestaron conjuntamente por las medidas implementadas por el gobierno La movilización contó con la presencia de la Central Obrera Boliviana El objetivo de las jornadas organizadas por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Y apoyadas por la COP Fue la de exigir el cumplimiento del pliego único nacional Y los convenios suscritos entre autoridades y productores de hojas de coca Reformas y enmiendas a la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria En esa época los campesinos, sobre todo los de las tierras bajas Exigieron el reconocimiento de la propiedad de la tierra para los pueblos originarios Atención a las zonas de desastre afectadas por el fenómeno del niño Y el incremento de la coparticipación tributaria Crónica Pasajes de nuestra historia